Foto, peces todas conocemos a una persona así, una amiga, la vecina, la compañera de trabajo de tu hermano, en fin, muchas mujeres han sufrido en algún punto de su vida la desesperación de la soltería. Quizá la pregunta más común que se hacen esas chicas que están en este periodo de soltería involuntaria es ¿por qué sigo soltera si soy guapa, inteligente e interesante? Pues venga, la respuesta quizá no es lo que siempre te han dicho. Si bien es verdad que las mujeres que proyectan mucha seguridad en sí mismas que son muy atractivas o bien, que destacan en algún ámbito de su vida de manera excepcional. Pueden tenerla un poco complicada a la hora de encontrar a la persona correcta, también es cierto que estas increíbles cualidades no son los únicos factores que pueden determinar el por qué no puedes encontrar al amor de tu vida. Foto, peces, si estás leyendo esto probablemente te has sentido identificada con el tema, estás ahora soltera o has fracasado en algunos intentos de quedar con alguien en un plano romántico o hasta de compromiso y has llegado a pensar que definitivamente no estás destinada a pasar el resto de tus días al lado de alguien y quieres saber por qué y más importante aún cómo arreglarlo. Quizá si eres muy guapa o exitosa, tienes un corazón amable o eres el alma de la fiesta, en fin, a lo que voy es que todas las personas tenemos cualidades que nos hacen especiales y que de ninguna forma podemos atribuir. La soltería a la ausencia de estas cualidades quizá deberíamos empezar por hacer un profundo análisis de lo que somos nosotras mismas antes de intentar comprender el comportamiento ajeno, en este caso, de los hombres o de personas que nos atraen. Quizá si eres muy guapa o exitosa, tienes un corazón amable o eres el alma de la fiesta, en fin, a lo que voy es que todas las personas tenemos cualidades que nos hacen especiales y que de ninguna forma podemos atribuir la soltería a la ausencia de estas cualidades, dice un viejo dicho que para cada roto hay un descosido, y esto quiere decir así llanamente que quizá sigues soltera. ¿Por qué no has encontrado a una persona que te guste lo suficiente como para intentar dar el siguiente paso? Venga, que iniciar una relación no es como ir al súper y comprar un cartón de leche, implica un sinfín de ajustes a tu vida, a tu rutina, incluso requiere de esfuerzo y determinación de involucrarte emocionalmente con otra individuo que a la vez deberá hacer ajustes en su propia vida. Lo has hecho, me refiero a que si en verdad te has esforzado haciendo esto a la hora de crear lazos con las personas que de una forma u otra te han prestado atención o te... ¿Han interesado? Creo que como mujeres a veces sentimos que si estamos solteras o hemos pasado tiempo sin pareja o incluso si no tienes pretendientes por un largo periodo de tiempo, entonces hay algo malo contigo. Pensamos, sí, tengo que cambiar, tengo que mejorar, tengo que lucir o actuar como aquellas chicas que si están con alguien, y nos dejamos consumir por una espiral de autodesprecio y poca seguridad en nosotras mismas que termina afectando otros aspectos de nuestra vida. La razón es simplemente porque la vida es un caos que nunca para. Ahora, estamos rodeados de mucha gente que a la vez está pasando por sus propios procesos y quizá al igual que tú, creen que no tienen a nadie. Estamos rodeados de mucha gente que a la vez está pasando por sus propios procesos y quizá al igual que tú, creen que no tienen a nadie. Quizá la razón de que sigas soltera se deba más a la coincidencia que a tus defectos y carencias, imagina que conoces a alguien increíble y esa persona simplemente no siente lo mismo por ti o ya está con alguien más. Es perfectamente entendible, el amor es como un juego de azar que a veces poco tiene que ver con nosotros. Esa persona al igual que tú tiene ciertas preferencias o planes a futuro, solo no olvides que tú también has rechazado el amor de otras personas, así es la dinámica del amor, no basta con conocer a alguien que también lo esté buscando para que las cosas funcionen. El mejor consejo que puedes recibir es que hagas un profundo y muy sincero análisis de tus emociones. Si de verdad estás listas para estar en una relación podrás dar el paso hacia adelante cuando el momento llegue, de otra manera, si no estás preparada y solo crees que quieres estar en una relación basada en un sentimiento de vacío, Seguirás escapando de las buenas oportunidades que la vida te ofrece y aferrándote a las que no te llevarán a ningún lado, ámate mucho, vive tranquila, mejora tu persona en los aspectos que creas debas mejorar, pero no lo hagas porque pienses que solo de esta forma podrás complacer a las personas, hazlo porque de eso se trata la vida, de crecer. Soltería, amor propio, autoestima, motivación porque sigo soltera.